La Naranja Mecánica presenta lo mejor de los verdaderos intocables, Bloque Baleno, sí, 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 señor. Y otro gol del Bloque Baleno, sí, señor. ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí está otro! ¡Zaz! ¡Zaz! ¡Baleno! Por tus besos, por tus besos, amor mío, ¿qué no daría? ¡Qué no daría! Por tus besos, por tus besos, amor mío, ¿qué no daría? ¡Qué no daría! Y si acaso el cielo algún día me pedirías, con gusto mi amor, te lo daría. Y si acaso el cielo algún día me pedirías, con gusto mi amor, te lo daría. No te olvides mi amor, nunca te olvides. Quién te quiere, quién te ama, lo que vale no se llama. No te olvides mi amor, nunca te olvides. Quién te quiere, quién te ama, lo que vale no se llama. Y a la jefatura 2013, queremos saludar y agradecer. ¡A Elvio Marín Rojas, señora! ¡Orlando Marín Rojas, señora! ¡Edwin Marín Rojas, Edwin Vizcarra y señora! ¡Zaz! ¡Zaz! ¡Baleno! Por tus besos, por tus besos, amor mío, ¿qué no daría? Por tus besos, por tus besos, amor mío, que no daría, que no daría. Y si acaso el cielo algún día me pedirías, con gusto mi amor, te lo daría. Y si acaso el cielo algún día me pedirías, con gusto mi amor, te lo daría. No te olvides mi amor, nunca te olvides. Quién te quiere, quién te ama, lo que vale no se llama. No te olvides mi amor, nunca te olvides. Quién te quiere, quién te ama, lo que vale no se llama. Y no te olvides mi amor, nunca te olvides. Quién te quiere, quién te ama, lo que vale no se llama.